Música Yo nací en un momento que yo era heredero del informalismo, ¿no? De los tapies, los sauras, etc. Y claro, yo no podía hacerle una contestación a esto porque estaba ya muy visto, muy pesado. Es decir, el abstracto ya ha pasado de moda, ahora a ver qué. Pero a ver qué era muy difícil y yo era muy consciente del pop y del conceptual. Y eso me dio el empujón para hacer mi obra, que es contestataria de ellos. El arte mío pop es anímico, o sea, no es pop. Es decir, llegué a la conclusión que es un arte solo, como el jazz, ¿no? Que está hablando ahí de movimientos del alma, etc. Los americanos y los ingleses que tienen esa perversa humedad de Inglaterra y ese cabón, ese, un poco retorcidos que son, ¿no? Pues eso da un arte pop bastante curioso. Yo es que en Estados Unidos viví en un momento muy importante mío, de post-adolescente, se puede decir, y de la fuerza tremenda de Nueva York. En que a mí me emocionó y me impactó mucho más que otra cosa, que la gran manzana era los excesos, el exceso de alegría, el exceso de dolor, el exceso de tontificación masiva, que yo llamaba, que son esas personas en el metro que van bordeándose con unas caras espantosas de cansancio, de dolor. Yo he sido un poco el pionero, está mal que lo diga, pero en España sobre todo, sí, de emplear la fotografía como pintura, como medio que abarca todas las pulsiones posibles del ser humano, toda su actividad emocional. Por eso, en el principio he empleado seres muy marginales, los sin techo, los enfermos, gente psicótica o psicológicamente perturbada un poco. Donde doy ya el paso de gigante en mi obra es cuando empiezo a hacer las encapsulaciones, que eso te quiero decir que es una forma, es el ser con dos pieles, como un juguete patológico para adultos, se podría decir. Y ahí fluye como si se tratase de una herida clínica y asépticamente controlada toda mi fecunda creación, mal que lo diga yo, lo de fecunda, pero mi gran creatividad. Y en los encapsulados hice esa especie de frío, de congelar el ser humano y sobre todo ahí se descubre la mentira de la pintura y de la foto. Estos juguetes al principio sí tenían el interior pintado, como unos corocillos malvas, rosas, y los llevé a Venecia en la sala central, vamos, me los seleccionaron, y eso fue un boom, me gustó muchísimo y luego tuve ya un acercamiento de mi obra en muchos museos muy importantes de Europa y ya en Sao Paulo me dieron el premio de pintura. No puedo adentrarme excesivamente en la psicología, entonces lo que sí me da a mí mucho es la primera piel, el primer contacto, y de ahí si está bien la foto y me gusta, dice mucho de la persona. Lo que no me gusta nada es el rebuscamiento con focos delante, detrás, etc., que hay artistas que lo hacen muy bien, pero yo eso no lo he practicado mucho. Mis ojos aceptaban muchas imágenes que luego posteriormente se elaboraban en mi interior y que luego se repercutían en el aire, al exterior, es como un ciclo. Y entonces ahí me di cuenta que había muchas más cosas que me fascinaban, aparte del dolor, podían ser desde unos pies cansados hasta unos cogotes, hasta una gente por la calle, etc., y ahí se abrió más el abanico y entró más color en mi obra. Yo siempre he tenido un sentido grande de la culpabilidad, de la transgresión, del arrepentimiento. Estas cosas han dado bastante en un mundo religioso mío. Entonces, claro, esto choca mucho con un carácter muy vivencial y muy visceral. Yo siempre digo que en mis obras todo se cuece un poco en el aire. Tú coges la mirada del Jones, con la mirada del místico, con la no mirada del chico ese ahí agachado, y se crea una cosa estupenda en el aire. Yo de pequeño, muy pequeño, me dediqué en cuerpo y alma al patinaje artístico sobre hielo, hasta el punto en que participé en la olimpiada del 56 en Cortina de Ampezzo. Y entonces yo era un, decía en el América, he's a natural, que era natural para el patinaje, que me salía solo. Entonces empecé con el patinaje hasta que volví a España con 15 años, no, ¿qué con 15 años? Más joven, con 14 o 13, y aquí es que no había pista de hielos, solo había un putis club que tenía una ligera plataforma de hielo ahí para las señoritas. Y no, entonces yo pues ya me entrené en Suiza, tuve la suerte de poder hacer eso, y en Londres, y participé en esa olimpiada. Pero me preguntan, bueno, pues yo ahí no dibujaba casi, pero ya a los 16 años que lo dejé, pues ya estuve yo pintando. Y me acuerdo que en Londres me iba a las obras musicales de solo, pero tenía dinero para ir sentado, pero de pie, y luego llegaba a la pensión, al hotel, y empezaba a hacer dibujos de lo que había visto. He llegado a mucho, pero no he llegado a todo lo que yo hubiera querido llegar, ¿no? Es cierto que ahora sí soy Darío Vialba bastante famoso, entre otras cosas, porque estoy ya en primera línea, estamos Gordillo, Eduardo Arroyo y yo. Yo digo, como creo que dijo Warhol, me hubiera gustado ser hombre boy de revista, esos que bailan claquetas, eso, me hubiera encantado. O Kruner, esos que tienen la atención, porque te cuentan del amor, el desamor. Ahora me he quedado con esta cara de garbanzo, ya pelón, feo, viejo, pero bueno, como tengo el alma muy humana y muy fuerte, pues aguanto. Tuve una época tremendamente alcohólica, que debía mucho, pero eso lo dejé a los treinta y pico, cuarenta años lo dejé. Pero antes de eso, pero durante eso, pues tenía unas etapas muy desagradables. Porque era, sobre todo, de no quererme a mí mismo y de ser muy compulsivo, ¿no? Si no es por el arte, yo creo que yo me hubiera ido empicado. Y esa disciplina mía de levantarme todos los días con resaca o sin resaca a pintar, o a pensar en mi obra, que muchas veces pintas pensando, ¿no? No sé, voy a existir ahí como un mono. Pero sí, 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 sí que me ayudó mucho, mucho, estoy muy agradecido al arte. Yo siempre digo que el artista tiene que ser lúcido en el sentido de dónde empieza su trayectoria. Y entonces puede una de dos, asesinar al padre, que es la reacción contra lo que tienes encima, o seguirlo. Y entonces, no nada de asesinarlo, sino mimarlo, seguirlo, en una cadencia que puede ser de toda la vida. Entonces son distintas actitudes o formas, y además que pueden cambiar. Puede haber unos momentos más rebeldes y unos momentos mucho más conformistas. La persona que no vibra con el arte es una cosa muy triste, porque yo creo que vibrar, vibraría a todo el mundo si se les había iniciado bien. Ahora, si no tienen ningunos conocimientos, ningunos estudios, y les da pereza ir a la Reina Sofía o al Museo del Prado, pues se entiende que se quedan con un trozo de la vida muy importante castrado. Me siento todavía como un adolescente y arrepentido, o sea que sigo siendo muy... intentando hacer lo que quiero, soy mal educado a veces, si me canso, me canso y me voy. La mano nunca olvida lo que el ojo ha inventado. Sin riesgo no hay nada, ni siquiera libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!